¡Ali! Ya estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Tower of Hell Y bueno, quiero mandarle un saludito Y un bechi en su kokoro a Eruviel ¡Mua! Gracias por traer la playera Del canal, ¡Woohoo! Oigan, siento que tiene muchísimo Que no juego Tower of Hell Y pues Decidí hacerlo en servidor público Porque, pues voy a Jugar nada más las Uy, 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 uy Las torres normales, porque he perdido He perdido mi don, o sea Ya, ya no Ya no Ya no soy tan pro como antes, perdí la práctica Pero eso va a Cambiar Bueno, como decía, perdí la práctica Pero eso va a cambiar Estoy dispuesta A viciarme otra vez Y poder Recuperar Mi nivel de antes, estoy dispuesta En serio, en serio Yo creo que Lo lograré ¡No me lo puedo creer! A ver Dije Que Lo Voy A lograr Por favor Tower of Hell No No me hagas Estresarme Más de lo que ya estoy Por favor Porque si puedo Yo sé que puedo Vale, aquí Y aquí Perfecto Gracias Ay, Dios mío Dame paciencia Porque como me desfuerza La computadora ¡Va a salir volando! Alguien activó La La gravedad Así es Pero Pero Hay que intentar Hacerlo sin Sin gravedad Uy, esa chica se cayó Por querer Atajar camino Ay, 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 ay En esta Parte Ahí Uf Ahí Perfecto 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 ¿Qué? Ah, es que tiene resorte Ya decía yo Que Como Había llegado ahí Uf, perfectísimo Vale, creo que si no hubiese sido Por la gravedad No hubiera Podido pasar Ese nivel O sea, estoy consciente De que ahorita No soy No No soy Lo 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 mejor que podría ser Vale Me voy a hacer un poquito Para atrás Uy, uy, uy Mejor no Vale, de aquí Para acá Alice Vámonos Vámonos Tú y yo podemos Vámonos Vale, aquí Ay, no manches Sentí Sentí Mi vida Pasar frente a mis ojos Vale, por aquí Por acá Por aquí Por acá Por aquí Por acá Vamos Uh Y eso que tiene mucho Que no Hago Eso Vale Ahí voy Paso Dejo que pase eso Porque si no Luego me hundo Y me mata Vale, aquí no me da Listo Salto Salto Me espero Salto para acá Salto para acá Salto para acá Salto para acá Me espero Salto para acá Salto para acá Y salto para acá Perfectísimo Lo estoy logrando Doctor García No es cierto Lo estoy logrando Mamá Ahí voy Ok Paso esto Paso esto Paso esto Paso esto Paso esto Y me paso para acá Eh Viene Uy Viene Es el panal No, no, no No es el panal No es el panal Alice Eh Uh Aquí Perfecto Todavía me falta un nivel Que por cierto Ustedes me dijeron Que yo Yo no me había dado cuenta Que las torres normales Ya son de 6 niveles Cuando antes eran de 5 O sea No Supongo que lo hicieron Por lo de las monedas ¿Saben? Porque como ya Dependiendo del nivel Van repartiendo las monedas Supongo que lo hicieron Por eso Pero no estoy Del todo segura No sé No sé No sé Pero bueno Yo voy a hacer El baile de la victoria Aquí El baile De la victoria El baile De la victoria Tirarí Tirarí Tirará Y hago un pequeño corte Y ahora los veo Bueno Eh Le mando un saludito Y me echen su kokoro A Sofía y en Majo Roblox Muah Gracias por traer la playera del canal Y vamos a tocar Yo sé que ya no es necesario Tocar para que te Te Den las moneditas Pero Eh Así pasa más rápido el tiempo Y cambiamos de torre Y así Sí, 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 sí Yo esperé Pero como ya no había nadie cerca Pues por eso La toca El baile de la derrota No Porque Oh, oh Vale Este nivel Siempre Me causa conflictos Porque Ay, Dios mío Vale Un aquí Ay Uy Aquí Aquí Perfecto No Quien lo activó Aquí Perfecto Aquí Uy Aquí Y aquí Uy, listo Ay, Dios mío Vale Subo, 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 subo Y allá voy Ok Aquí Perfecto Este con la Con la gravedad Pues sí es más fácil Pasarlo Pero Aún ¡Ah, sí! No me tengo que confiar Confiarme Podría ser Aquí Sí Perfecto Estaba pensando Si podía hacer el truco De ir por arriba De estas cositas Y pues sí Es que ese creo que Únicamente es con la gravedad No estoy segura Porque Bueno, no sé si Así de normal Se pueda hacer Y estoy un poco concentrada Casi nunca tomo este camino No sé por qué Pero Ahora me dio buena suerte Vamos Subamos Subamos Perfecto Aquí Y aquí Que ahí viene el del fierro viejo Quiero decirles Que es la tercera vez Que pasa Hoy Y apenas son las 3 de la tarde O sea Ha pasado 3 veces En la que va Del día Que triste es mi cocón Bueno, aquí Y acá Perfecto Aquí Y acá Aquí Acá Aquí Ahí voy Uf No Lo voy a tocar ¡Ah! Ok Está más o menos bien la idea De lo que quería hacer Pero no la hice bien Es que mi idea Era como saltar Del ladito Y quedar justo En la esquina Y ya de esa esquina Poder subir Y en primera persona Subía Pero No estoy Segura De si puedo hacerlo Vale, aquí Aquí Me voy por acá Ay, se me olvidó Que Que estaba al nivel De las lucecitas No sé, se me olvidó No No me acordaba Que ya Lo había pasado Vale, voy Uno Y dos Y tres Y cuatro Ay, me dio comezón En mi ojito Oigan Vale, así ¡Ah! Lo calculé mal Ok, mal cálculo Así de todo Uy, ¿cómo te llamas? Ven, 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 ven ¿Cómo te llamas? Cocodripa Te mando un saludito Y me echen tu cocoro Gracias por tirar La playera del canal Igual a Zaira Le mando un saludito Y me echen tu cocoro ¡No me lo puedo creer! Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, Dios mío Vale Por aquí Y por acá Perfecto 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 El compi se cayó, ¿verdad? Vale Es que si salto De aquí A Aquí Perfecto Perfecto Sí puedo Sí puedo ¡No! Dios mío Es que todos hemos llegado ahí Si se dan cuenta Todos hemos llegado ahí Estoy tan estresada Que ya me Me arañé Mi frentecita Ustedes dirán ¿Por qué Zuli? Pues no sé Me morí Me estresé Me rasqué la frente Y al parecer del estrés Me rasqué demasiado fuerte Y pues así Vale Aquí Acá ¿Pero vieron cómo casi lo lograba? Casi 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 lo lograba Vale Aquí Y aquí Perfecto 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 Ahí voy Ahí voy 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 Estaba Estaba analizando un poco la situación Sí Salta No Uy casi Fuera 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 Vale Y hay otra chica que lo logró Pero creo que ya trae resorte No estoy segura No me lo puedo creer Que me haya muerto de esa forma tan Sansa Ay Dios mío Vale Último intento O sea Este ya Ya no puede ser peor Ya lo había logrado pasar Pero morirme Ay no 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 Qué triste Es mi cocoro Vale Por aquí Por acá Por aquí Por acá Por aquí Alguien se murió Ahí estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible Porque el tiempo ya se me va a terminar Y creo que por estos saltitos no lo voy a lograr Porque estos son un poco tardados Vale Aquí Igual se le quiero volver a pasar esa zona ¿Saben? Sabía que se podía O sea que si había manera de De pasarla Listo Y ahora si me la paso O sea Estoy muriendo de formas tan Lamentables Vale ¿Esto qué es? Aquí Vamos 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 No Estoy tan cerca Tan cerca No Bueno igual Ya me morí Ay Dios Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!